El movimiento de cultura urbana en Santa Cruz de la Sierra se compone por varias partes, entre ellas el ámbito de la parte pictórica, el muralismo, el graffiti y también aquellos que deciden llevar adelante este movimiento que tiene que ver con el hip hop. Conocimos a varios de los exponentes que forman parte de este movimiento, Marco Antonio, en el ámbito del mural del graffiti y también conversamos con tres hip hoperos que sin duda alguna este fin de semana tendrán una fiesta cuando se reúnan para llevar adelante este festival del hip hop programada para este 11 de mayo. A continuación te presentamos nuestra entrevista, nos escapamos un momentito del teatro para conocer esta otra parte de la cultura en la tierra cruceña. La movida que tiene Santa Cruz en el ámbito de la contracultura, de esa cultura que se maneja en las calles, que se maneja a través de la presencia de los jóvenes, desde los grafiteros, los hip hoperos, aquellos que hacen rock dance, aquellos que hacen muralismo, graffiti. Realmente es muy interesante. Como Santa Cruz es tan grande, tiene tantos anillos, nos cuesta trabajo llegar a tantos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, nos hemos podido contactar con uno de los artistas que ha estado presente en la decoración del Snack Tiañola. Allí estuvimos conversando con Roger y nos pasó el contacto de Marcos. Marcos tiene un gran trabajo en diferentes lugares. Uno de ellos es este que vemos acá atrás. Vamos a mostrarles imágenes en el transcurso de la entrevista del trabajo que realiza. Y se encuentra hoy con nosotros para darnos información sobre cómo se gestan acá en Santa Cruz de la Sierra, desde este otro lado de la cultura. Marcos, querido, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Cuéntame, ¿qué haces? ¿Por qué te dedicas al graffiti? ¿Por qué te dedicas a este ámbito de, digamos, la danza o la cultura, en realidad, la cultura de forma general urbana? A ver, mire, yo me empecé a dedicar a esto casi hace cuatro años atrás, más o menos, así, desde que empecé a dibujar algo. Ya casi saliendo del colegio allá también. Empecé a ver eso. Bueno, en mis tiempos del colegio había gente que igual hacía graffiti, pero en ese momento hacían solo letras. Y bueno, me empezó a gustar ya los enormes pintadas que hacían y todo eso. Y yo también quise intentarlo. Pues la primera vez sí no me salió como quería, como que era como que un desperdicio de pintura que hice. Ya con el tiempo ya fui aprendiendo mañas sobre el graffiti, el aerosol, técnicas más que todo. Y empecé igual a controlar mi pulso, todo eso. Y ya hasta que tengo un buen pulso ahorita más o menos ya dedicado. ¿Cuáles fueron las primeras personas que tuviste haciendo ese tipo de trabajo? Me imagino que no empezaste así como que de la nada. ¿Alguien como que te inspiró? Sí, sí. En ese tiempo, sí, fui a un evento que está detrás acá, que es en la facultad de ciencias, en la facultad de ciencias del hábitat. Había un evento grandísimo que es el Graf War. Ya, sí. Ahí vinieron gente de Perú, así, otras ciudades más. Y había uno en sí que hasta ahorita no, no pude saber cuál, cuál es su nombre. Pero me gustó porque hacía como que rostro con figuras este, de rupestres creo. Algo así. Y más o menos quería hacerlo. Y similar, ya no. Pero ya con el tiempo como que no pude hacer esa técnica y estoy ahora queriendo intentar el realismo. Así que sí, 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 el realismo ahorita. Pero gente que, la verdad, ahorita el que me gusta más es Inti, que es de Chile, pero más o menos quiero llegar a lo que él hace. Hace edificios enormes. Y quiero más o menos llegar a su estilo o a su nivel de él. Genial. Cuéntame sobre el material que utilizas. ¿Qué tipo de spray? ¿Cómo, digamos, dominar el material que utilizas para lograr un buen rostro, para lograr una buena figura? Sí. Para hacer los rostros yo utilizo toda clase de material. Más que todo rodillo y los aerosoles. Que común, hay dos clases de aerosoles que nosotros usamos. Las profesionales, que son las Montana 94. Esas sí ya son especiales para hacer murales. Pero también usamos la otra que son latas chinas, que son más baratas. Bueno, nos facilita a nosotros porque no tenemos mucha plata tampoco, ¿no? Para comprar. Y yo uso las dos porque es más conveniente el difuminado con la china. O sea, es un aerosol chino, ¿no? Tiene una presión fuerte. Y con eso ayudo a hacer las difuminaciones de rostro. Y ya la Montana solo uso para hacer pequeños detalles, ¿no? Y el látex me ayuda a no usar mucho aerosol, digamos, porque es más barato incluso el látex. Y con eso fondeo primero. Dibujo con aerosol y fondeo con el látex. Después le doy difuminaciones con la lata china y al final ya con Montana nomás los pequeños detallitos del ojo y del rostro. Genial. Y así lo vas logrando, digamos. Sí. ¿Cuántos trabajos tienes hasta ahora acá en Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuántos lugares has hecho? Hicimos murales hechos ahorita. Acá empecé pintando los murales de los mercados. En el mercado antiguo del abasto. En el mercado nuevo de la ramada. Y en el mercado nuevo de los pozos. Y ahí hay un coliseo igual que pintamos. Y me suscita en ese muro. Tuvimos que pintar con montacaras y todo eso. Una experiencia buena era. ¿Qué encuentras tú de interesante en el pintar en espacios públicos? En espacios que tienen que ver más con el ámbito de la gente día a día, de la gente de la calle. ¿Cuánto tú crees que puedan entender ellos tu obra? Ah, este... Yo más o menos estoy haciendo el realismo. Pero es casi como que para que la gente lo mire más, digamos. Que cualquier gente, niño, mayor, lo entienda, digamos. Porque hay otras pinturas igual que son medio abstractas que casi tienes que estar en un rato. Yo trato de hacer cosas sencillas, como a que los niños vean y digan, oh qué bonito. Bueno, trabajo mayormente para la gente igual, para que vean. Y trabajo más lo que son animales, porque también quiero rescatar la fauna, todo eso de Santa Cruz, animales, nuestra cultura, sí. Y los animales que están en peligro de extinción, más que todo, sí. Qué lindo. Oye, cuéntame lo último. ¿Cómo se mueve acá el movimiento de ustedes? ¿Cuántas, más o menos, cuántos colectivos crees tú que lo conforman? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo funciona acá en Santa Cruz de la Sierra? Eh, antes, antes sí se movía bien el grafiti acá. Pero como que ya se está perdiendo un poco, ¿verdad? En mi época, eh, yo no, para la gente que conozco, bueno, que ya son mayores, tienen familia, hijos. Pero yo creo que también depende de cada uno, ¿no? Porque yo igual tengo mi familia, tengo mis hijos y trato de seguir en esto, digamos, pintando, trabajando, ¿eh? Pero antes había más en mis épocas cuando estaba investigando. Ahora ya no hay muchos casi colectivos, tengo mi colectivo que de vez en cuando, cada fin de semana, pero ya nos vemos ahí, igual. Este, otros, otros ya pintan como que individuales, casi no tienen muchos grupos. Y sí, sí, estoy también, este, parte de Arterias Urbanas, porque, gracias a Adolfo, igual pude empezar a seguir en esto más, digamos, el medición. ¿Cómo funciona este movimiento? Eh, a ver, todos los que lo manejan son, este, Oso y Adolfo. Bueno, ellos ya se encargan de hacer este evento cultural, son activistas ellos, ¿no? No, Adolfo sí pinta, sí, el... ¿Y más o menos cuántos son en total? Más o menos seis. Uf, hartísimos. Según tu cuenta, ¿cuántos están formando parte de Arterias Urbanas? Deben ser como que C, 15, son varios, ¿eh? Bueno, no se les llega, no los he llegado a conocer a todas, pero sí son varios. Bueno, invítale al público que cuando se encuentra aquí en Santa Cruz de la Sierra pueda disfrutar de tu obra, danos algunas de las direcciones de dónde se encuentran, además de en este restaurante de comida peruana. A ver, a ver, este... Ay, es que no me acuerdo. ¿Los mercados que me has dicho? Ah, ya, ya. Los mercados están en el tercer anillo de... externo de la Roca y Coronado, este... hay otro... Ah, no, no. Ah, ese lo puede borrar, no era Roca y Coronado. ¿Ese no? ¿Ese no es tuyo? No, no, ese... es que pinté ese que es la Roca y Coronado, pero era para un evento de árbol. Ah, ya, pero se ha quedado el mural allí. Sí, 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 sí. Y otro, otro está en el nuevo Mercado de la Ramada, que es octavo anillo, casi. Esta vez estamos posibles. Ya, en el nuevo Mercado de la Ramada, muy bien. ¿Otro espacio además de este? Este... En el Museo de Arte Contemporáneo igual hicimos un evento ahí, que hay pinturas de nuestras y de otros más. Ahí, en el Igná de Tiañola. Ah, buenísimo las empanadas ahí. Sí, ya, comí varias. Oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Próximos proyectos? ¿Qué tienes en mente? Este... mañana comienzo con un proyecto nuevo que está... lo está haciendo Renate, una activista igual acá, pintora buenísima, que se llama El Canto de la Selva. Mañana comienza, mañana pintamos ahí cerca de la Plaza Calleja. Ajá. Ahí, sí, van a ver, artísimo. Son como 19 artistas que están viniendo de Argentina, México y acá de Bolivia igual. Excelente. Bueno, ¿nos vas a mandar fotos de cómo quedan ya? Ajá, claro. ¿Compromiso? Sí, sí, compromiso. ¡Ja, ja, ja! Gracias, Marco. Te agradezco mucho. Marco es uno de los tantos integrantes que forma parte de este círculo interesantísimo de movimiento de cultura urbana, en este caso hablando sobre la pintura, sobre el grafiti, sobre el uso de Dario Sol, sobre los murales que busca, según él, ser constantemente cercanos a su público y ser entendibles, ser sencillos, para que sin duda alguna el mensaje llegue a aquellos espectadores que pasen por los espacios y disfruten de su obra. Siga usted junto a nosotros. Seguimos desde Santa Cruz de la Sierra, revisando lo que sucede en las calles en materia cultural. A continuación te proponemos algunas de las informaciones de las cuales hemos hablado en el transcurso de la semana y te presentamos a aquellos invitados que han llegado hasta nuestro estudio. Todo ello en nuestro compacto de información. En nuestro compacto de información nacional rescatamos varios temas, entre ellos conversamos sobre la futura realización de un filme dedicado a la obra y vida de Simoni Patiño. Rescatamos las presentaciones de Tite Danzante en la ciudad de La Paz. También llegamos hasta el Monarch cuando se desarrollaba un curso de tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Bonnie Terán celebró sus 50 años de vida artística en la ciudad de Cochabamba. También nos visitó un destacado músico en el ámbito de la música clásica, quien estuvo en concierto este pasado jueves en la iglesia luterana. Hasta nuestro estudio llegaron varios invitados. Entre ellos, resaltamos la presencia de Daniel Alema y Alexis Gutiérrez, quienes llegaron para darnos información sobre la obra de teatro con las botas puestas. También conversamos con Johnny González desde la ciudad de Santa Cruz, uno de los pioneros del jazz boliviano. Por su parte, la OEIN cumplió 39 años de trabajo artístico con un concierto en el Museo Nacional de Arte. Conversamos con dos de sus jóvenes integrantes. Mauricio Bando nos dio detalles sobre la propuesta del Laboratorio de Archivo Cinematográfico, el cual se la ha lanzado desde el próximo 14 de mayo en el marco del Festival de Cine Radical. A Ediciones presentó sus 10 primeros títulos en el espacio de la Galería Mérida Romero, exposición que podrá ser vista durante los próximos días. Para ello, conversamos con Eloisa Paz. Gracias por ver el video. Gracias.